Tras las dificultades de tránsito que se viven en verano o fines de semana largo en el litoral central, el municipio del Quisco ha buscado la manera de paliar estos grandes tacos vehiculares dentro de la comuna. Se han materializado proyectos importantes como Avenida Vinomar, Peña Blanca, un segundo sector de pavimentaciones más pequeñas que fueron financiadas a través de fondos municipales. Hoy día estamos trabajando nuevamente en un grupo grande de 26 vías en la comuna, que estamos trabajando con diseño, estamos trabajando en un grupo más pequeño, tratando de regularizar lo que es alcantarillado y agua potable. Son varias calles que contemplan esta estrategia para mejorar el flujo vial y que ha requerido una importante inversión municipal. Inversión importante desde el punto de vista de ayudar a mejorar la conectividad de nuestros vecinos, sobre todo residentes que en el periodo estival se ven muy perjudicados por la llegada de los turistas y así poder ayudar a que puedan tener conexiones más rápidas y expeditas y también con las condiciones adecuadas para el uso de sus vehículos. Apuntando a los residentes que buscan alternativas a la hora de desplazarse, tanto por el centro de la comuna como también por alrededores.